continuamos con el capítulo 3 de la economía en una elección de henry haslitt capítulo 3 las obras públicas incrementan las cargas fiscales no existe en el mundo actual creencia más arraigada y contagiosa que la provocada por las inversiones estatales surge por doquier como la panacea de nuestras congojas económicas si haya parcialmente estancada la industria privada todo puede normalizarse mediante la inversión estatal existe paro sin duda alguna ha sido provocado por el insuficiente poder adquisitivo de los particulares el remedio fácil basta que el gobierno gaste lo necesario para superar la deficiencia existe abundante literatura basada en tal sofisma que como a menudo ocurre con doctrinas semejantes se ha convertido en parte de una intrincada red de falacias que se sustentan mutuamente no podemos detenernos ahora en el examen de toda la red más adelante analizaremos algunas de sus ramificaciones pero sí que vamos a adentrarnos en el estudio del sofisma matriz del que la progenie de errores deriva el hilo maestro de la red todo lo que obtenemos aparte de los dones gratuitos con que nos obsequia la naturaleza ha de ser pagado de una u otra manera sin embargo el mundo está lleno de pseudo economistas cargados de proyectos para conseguir algo por nada aseguran que el gobierno puede gastar y gastar sin acudir a la imposición fiscal que puede acumular deudas que jamás saldrá puesto que nos las debemos a nosotros mismos más adelante volveremos sobre tan sorprendente doctrina por el momento mucho me temo que hallamos de ponernos dogmáticos para afirmar que tan complacidos tan plácidos sueños condujeron siempre a la bancarrota nacional o a una desenfrenada inflación ahora nos limitaremos a señalar que cuantos gastos realizan los gobiernos son satisfechos mediante la correspondiente exasión fiscal que aplazar el vencimiento sólo sirve para agravar el problema y en fin que la propia inflación no es más que una manera particularmente viciosa de tributar al dejar para un interior examen la maraña de sofismas íntimamente relacionados con la deuda pública y la inflación crónicas habremos de dejar bien sentado a través de este capítulo que de una manera inmediata o remota cada dólar que el gasta procede inexcusablemente de un dólar obtenido a través del impuesto cuando consideramos que la cuestión de esta manera los supuestos milagros de las inversiones estatales aparecen a una luz muy distinta una cierta cantidad de gasto público es indispensable para cumplir las funciones esenciales del gobierno cierto número de obras públicas calles carreteras puentes y túneles arsenales y astilleros edificios para los cuerpos legislativos la policía y los bomberos son necesarias para atender los servicios públicos indispensables tales obras públicas útiles por sí mismas y por tanto necesarias no concierten a nuestro estudio aquí me refiero a las obras públicas consideradas como medio de convertir el paro o desempleo o de proporcionar a la comunidad de una riqueza de la que en otro caso carecería se ha construido un puente si se ha hecho así para atender una insistente demanda pública si se resuelve un problema de tráfico de transporte de otro modo insoluble si si en una palabra incluso es más necesario que las cosas en que los contribuyentes hubiesen gastado su dinero de no haberle sido distraído de traído mediante la exasión fiscal nada cabe objeto objeto ahora bien un puente que se construye primordialmente para proporcionar trabajo es de una clase muy distinta cuando el facilitar empleo se convierte en finalidad la necesidad pasa a ser una cuestión secundaria los proyectos han de inventarse y en lugar de pensar sólo dónde deben construirse los puentes los burócratas empiezan por preguntarse dónde pueden ser construidos descúbrense plausibles razones para que el nuevo puente una este cono este inmediatamente se convierte en una necesidad absoluta y los que se permitan formular la menor reserva son tachados de obstruccionistas y reaccionarios una doble argumentación se formula en pro del puente la primera se esgrime principalmente antes de su construcción la segunda cuando ya está terminado inicialmente se afirma que tal obra proporcionará trabajo facilitará pongamos por caso 500 jornales diarios durante un año dándose a entender que tales jornales no hubiesen de otro modo existido eso es lo que se advierte a primera vista pero si nos hallamos algo avisados en el ejercicio de considerar las consecuencias remotas sobre las inmediatas y no prescindimos de quienes son indirectamente afectados por el proyecto gubernamental para proteger a quienes se benefician de una manera directa el cuadro ofrece perspectivas bien distintas es cierto que un grupo determinado de obreros encontrará colocación pero la obra ha sido satisfecha con dinero detraído mediante los impuestos por cada dólar gastado en el puente habrá un dólar menos en el bolsillo de los contribuyentes si el puente cuesta un millón de dólares los contribuyentes habrán de abonar un millón de dólares y se encontrarán sin una cantidad que de otro modo hubiesen empleado en las cosas que más necesitaban en consecuencia por cada jornal público que ha dado creado con motivo de la construcción del puente un jornal privado ha sido destruido en otra parte podemos ver a los hombres ocupados en la construcción del puente podemos observarlos en el trabajo el argumento del empleo esgrimido por los inversores oficiales resulta así tangible y sin duda convencerá a la mayoría ahora bien existen otras cosas que no vemos porque desgraciadamente se ha impedido que lleguen a existir son las realizaciones más logradas como consecuencia del millón de dólares arrebatados los contribuyentes en el mejor de los casos el proyecto del puente habrá provocado una desviación de actividades más constructores de puentes y menos trabajadores en la industria del automóvil radiotécnicos obreros textiles o granjeros pero estamos ya en el segundo argumento el puente se haya terminado supongamos que se trata de un airoso puente y no de una obra antiestética ha surgido merced al poder mágico de los inversores estatales que habría sido de él si obstruccionistas y reaccionarios si hubiesen salido con la suya no habría existido tal puente y el país hubiese sido más pobre exactamente en tal medida una vez más los jerarcas disponen de la dialéctica más eficaz para convencer a quienes no ven más allá del alcance de sus ojos contemplan el puente pero si hubiesen aprendido a ponderar las consecuencias indirectas tanto como las directas serían capaces de ver con los ojos de la imaginación las posibilidades más logradas en efecto contemplaría en las casas que no se construyeron los automóviles y radios que no se fabricaron los vestidos y abrigos que no se confeccionaron e incluso quizá los productos del campo que ni se vendieron ni llegaron a ser sembrados para ver tales cosas increadas se requiere un tipo de imaginación que pocas personas poseen acaso podamos pensar una vez en tales objetos inexistentes pero no cabe tenerlos siempre presentes como ocurre con el puente que a diario cruzamos lo ocurrido ha sido sencillamente que se ha creado una cosa a expensa de otras el mismo razonamiento es aplicable por supuesto a cualquier obra otro tipo de obras públicas por ejemplo a la construcción con fondos estatales de viviendas para personas económicamente más débiles lo que realmente sucede es que mediante la exasión fiscal se obtiene de familias de ingresos más cuantiosos y quizá también un poco de otras con no tan altos ingresos recursos obligándose a los grupos aludidos a subvencionar a familias modestas que en definitiva dispondrán de viviendas mejores por unos alquileres iguales o más bajos que los que venían satisfaciendo no pretendo analizar en este momento los argumentos alegados en pro y en contra de la construcción de viviendas por el estado he de limitarme a señalar el error que contienen dos de los argumentos que con mayor frecuencia se esgrimen en favor de tal género de construcciones uno es el de que tales edificaciones proporcionan trabajo y el segundo que se crea una riqueza que en otro supuesto no existiría ambas argumentaciones son falaces por cuanto olvidan lo que los impuestos malogran las exasiones destinadas a la construcción de viviendas destruyen tanto jornales en otros sectores como crean en el de la vivienda igualmente son causa de que no se edifiquen viviendas por particulares no se fabriquen lavadoras y frigoríficos y escaseen numerosas mercancías y servicios es inconsistente el razonamiento que por ejemplo arguye a modo de réplica que dicha construcción oficial de viviendas no será financiada por la aportación de capitales ingentes sino sencillamente mediante aportaciones anuales esto sólo significa que el coste se reparte entre varios años en lugar de concentrarse en uno implica igualmente que lo que se obtiene que lo que se obtiene de los contribuyentes se reparte a lo largo de los años en lugar de concentrarse en un ejercicio tales sutilezas nada tienen que ver con la cuestión fundamental la gran ventaja psicológica de quienes abogan por la construcción de esta clase de viviendas radica en que se observa a los obreros trabajando en las mismas mientras se constituyen y se contemplan las casas una vez terminadas la gente viven en ellas y con orgullo las muestran a sus amistades nadie ve los jornales destruidos por los impuestos percibidos para la edificación de aquellas viviendas como tampoco las mercancías y servicios que nunca llegaron a existir hace falta un gran esfuerzo mental renovado cada vez que se contemplan las casas y sus felices moradores para pensar en la riqueza increada es sorprendente que los partidarios de la construcción estatal de viviendas desprecen la argumentación contraria cual si se tratara de un cúmulo de entelequias y de meras objeciones teóricas en tanto señalan las viviendas construidas este modo de reaccionar es igual a la que el personaje de santa juana de bernard show que cuando se le hablaba de la teoría de pitágoras sobre la esfericidad de la tierra y su movimiento alrededor del sol replicaba que majadería pero es que no tiene ojos para ver análogo razonamiento hemos de aplicar una vez más a grandes proyectos como el de tini si vale y authority en este caso debido a sus ingentes dimensiones el peligro de ilusión óptica es mayor que nunca y aquí una gigantesca presa un formidable arco de acero y hormigón superior a todo lo que el capital privado hubiera podido construir ídolo de fotógrafos paraíso de socialistas y el símbolo más utilizado los milagros de la construcción la propiedad y la administración pública han surgido gigantesco generadores y centrales toda una región ha sido elevada a un más alto nivel económico y cubierta por factorías industrias que de otra forma no hubieran existido y todo ello se presenta en los panegíricos de sus entusiastas como claro el logro económico sin contrapartida no es el caso de analizar ahora los méritos de este gigantesco proyecto o los de otros proyectos públicos semejantes pero esta vez hace falta un especial esfuerzo de imaginación que poca gente parece capaz de realizar para considerar el debe del libro mayor si los impuestos obtenidos de los ciudadanos y empresas son invertidos en un lugar geográfico concreto que tiene de sorprendente ni de milagroso que dicho lugar disfrute una mayor riqueza en comparación con el resto del país no es ilícito olvidar en tal supuesto que otras regiones eran por ello relativamente más pobres de todas formas lo que el capital privado no podía construir ha sido construido de hecho por el capital privado porque aquel capital extraído mediante la extensión fiscal o si se obtuvo mediante préstitos habrá de ser finalmente amortizado con cargo impuestos que también en su día soportará el contribuyente de nuevo hay que hacer un esfuerzo de imaginación para ver las centrales eléctricas y viviendas privadas las máquinas de escribir y los aparatos de radio que nunca llegaron a cobrar realidad porque el capital necesario fue tomado los ciudadanos de todo el país y dedicado a la construcción de la fotogénica presa norris he escogido deliberadamente los ejemplos más favorables para la inversión estatal es decir los que con mayor frecuencia y fervor recomiendan los jerarcas y gozan de más calidad acogida por parte del público he pasado por alto los centenares de descabellados proyectos que invariablemente se ejecutan persiguiendo como principal finalidad proporcionar empleos y dar trabajo aun cuando aparezca más o menos dudosa su práctica utilidad por lo demás cuanto más ruinosa sea la obra más elevado el coste de la mano de obra invertido mejor cumplirá el propósito de proporcionar mayor empleo en tales circunstancias es poco probable que los proyectos madurados por los burócratas proporcionen la misma suma de riqueza y el mismo bienestar por dólar gastado que los que proporcionarían los propios contribuyentes y en lugar de verse constrenidos a entregar parte de sus ingresos al estado los invirtieran con arreglo a sus deseos en el próximo episodio continuaremos con el capítulo 4 de la economía en una elección el capítulo llamado los impuestos frenan la producción